¿Cuál es el color de su cuca? Negra La chima por los calzones ¡Es fina! ¡Es un chima! ¡Muchasas, es verdad! Pero, o sea, colas muy particulares de Magic, claro que sí, ¿por qué no? ¿Why not? ¿Cómo llegaste a TikTok? ¿Cómo llegaste a TikTok? Pero yo voy a mostrar, porque puede que haya gente que no la conozca, pero yo sé que mucha gente sí ha visto tus TikToks ¿Qué me recomiendas para hacer una TikToker exitosa? Sopla mucho Ese es el... Ese es mi toque, amor Vea, ese es de Catalina Este Ah, no, ese no es de Catalina, ese es de Catalina Este, ese es bueno Me las van a pintar... Píntenmelas de amarillo, listo Como la línea que dividía Ese es el pasito aquí, Chiarita Pínteselas Por lo menos sonríe a Cata Ay, muy charro Bueno, cuéntanos ¿Cómo fue toda esa construcción del personaje? Amor, yo no sé Dios mío, eso me llegó de una manera como Imagínense que a mí me gusta mucho usar pelucas Y yo las compro normal Y por esa época había muchas personas haciendo videos de Catalina Pero nadie le metía como el sazón, batería y reggaeton Entonces yo como, no, Dios mío, aquí hace falta algo Entonces yo empecé a hacer una peluca Porque yo vi que Catalina tenía una peluca Entonces pues como pelo largo y así Parse, yo no sé Mis expresiones toda la vida siempre han sido así Yo siempre he sido como la chistocita de grupo de amigas y tal Y tú sabes, como que eso Parse, yo le empecé a meter la exageración de tu vida Parse, ustedes los videos ahí, normal Parse, pero yo ese video lo hacía por ahí 30 veces Hasta el que mejor quedara El que mejor expresiones quedara El que mejor pegara El que más exagerado quedara El que más exagerado quedara Entre más exagerado, ese era más chingo Bueno, entonces como que cada vez aparecía algo mejor para hacer Yo siempre se lo metía Por ejemplo, ese pasito Eso tenía que estar en todas partes Entonces, normal, ya así salió Y ya lo dejé de hacer Porque a mí no me gusta Por ejemplo, tú no se te ha pasado Que tú estás en el inicio de TikTok Y ves a una misma persona siempre Haciendo lo mismo que hace siempre Y uno es que ya, Carla, te bajas de dos rayas, por favor Ya te vimos Lo haces súper bien, chima Y yo no quería ser ese tipo de personas Y la gente todavía me pide Y vos de Catalina Pero yo digo, ya superé esa tapa, güey Bueno, o sea, supéralo Ya lo supere yo, mal parido de m***a Supéralo tu tapa Pues yo digo que en TikTok La gente se casa con muchas cosas muy fácil Yo siempre he dicho que en TikTok Con todo el respeto Es muy fácil tener números Si uno sabe hacer las cosas Sí Si uno sabe hacer las cosas O sea, por ejemplo Si tú subes videos a YouTube Y subes videos a TikTok Y en los dos eres igual de constante Y en los dos eres igual de buen contenido Muy probablemente Tú te vas a hacer viral En TikTok y en YouTube no Porque TikTok es muy chima Porque tú no necesitas pagar Para que te muestren Lo como pasa con Instagram Que tú para que salgas En el inicio de alguien O algo así Tú necesitas pagar Por publicidad Aparte tú a TikTok No le tienes que pagar a nadie TikTok te muestra Solamente por ser constante Pero es que YouTube También es por ser constante Es que yo digo que uno Debería tratar de no hacer El mismo contenido ¿Usted preferiría abortar Un niño o una niña? Es lo mismo, ¿no? Principalmente va a arruinar la vida Pero usted que preferiría Si usted ya tiene un niño Un bebé y es niño o es niña ¿De cuál preferiría abortar? Aparte es que los dos Sino sus ventajas Y sus desventajas Un niño sale más barato Sí Pero una niña es como La confianza Como que tú sabes Eres mi bro Pero es que una niña Yo siento que una niña Trae más problemas Esa es la vuelta Sí Pero a mí me emociona Porque por ejemplo Tú sabes No sé Como Ay Yo siento que habría más feeling Entre mamá e hija Por lo general Que mamá e hijo Mentiras Es que uno no puede decir eso Hasta que uno lo siente No Pues yo no quiero tener hijos Yo sí Tú sí quieres Yo no De falla a mi generación Lo siento Tú sí quieres una familia Yo quiero una familia Pero no quiero tener hijos ¿Quieres adoptarlos? Sí Ok Bien Pero una familia necesariamente No es tener hijos Ah no Es tener un hogar Sí Con tus perros Su novio Esposo Pareja Sí Sí Es verdad Adoptar es un sentimiento Muy lindo Me imagino yo Y yo siento que Si tú tienes un hijo Natural O adoptado Los vas a querer igual Pero la conexión No es la misma ¿Por qué? Porque salió de ti Pero es que El niño que usted adopta Usted lo quiere tener Usted quiere estar con él Exacto Uno quiere tenerlo Y lo va a amar Yo conozco Mamás que le sale el libro Y lo regalan Te va a hacer unas preguntas Listo Está preparada Sí Pero yo se las devuelvo a usted Listo Va Con 12 centímetros Se conforma Sí Sí Usted Sí 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 me conforma Pero me gustan No me gustan Muy grandes Porque aporrean Exacto Y a mí no me gustan Es que los grandes Y pues Visualmente Son muy lindos Algunos Exacto Sí ¿Cierto? Visualmente Visualmente Es que los más grandes Son los más lindos ¿Cierto? Pero yo siento Que cuando uno se mete Con alguien Que tiene un poco grande Uno está dispuesto Al otro día A amanecer Con un poco De asistitis De esas que lo dejan A uno No quiero volver A formicar Entonces por eso Yo opino Que es mejor Un nepe No pequeño ¿Cierto? Sí Como así 15 14 Algo así Siguiente Pérez ¿Cuál consideras Que es tu super poder? Marce Ah no me entiendes Ya Tengo que superar eso Sí Marce No no sé Usted No pero me va responde usted Mi super poder Uy pa Hacer sopa de guineo Pues a mí algo obvio Sería mover el culo Pues es algo muy obvio Algo que no sea tan obvio Es que si por ejemplo Yo me A mí me queda gustando algo No sé Yo a mí me quedo Lo puedo decir Por ser Como de las mejores Como destacar en eso O sea es competitiva Sí Yo soy muy competitiva Sí Sí Uy Fars a mí me duele mucho perder Pues a quien me gusta perder A nadie Sí a nadie Pues tampoco es que Ay me voy a matar Porque perdí No Pero sí es como Uy Sí A mí la verdad pues Perder para mí es como Una enseñanza ¿Cómo te gustan los hombres Físicamente? Fars yo no tengo un prototipo Pero si tuviera que escoger Como algo que me llama la atención Mmm Monitos Yo sí me he dado cuenta Que me gustan flaquitos Por ejemplo En estos días Su hermano estaba en el stream Y se quitó la camisa Y yo Uy qué lindo Yo es que Ah Ah Me tiré Me tiré Pero a mí me gustaría meterme con un man fuerte Pues A mí no me gustan picas Pero a mí No me gustan picas Un par de locura A mí me encantaría Meterme con un man bingo Pero que sea así marca Pues Que esté marcado Con el final así fuerte Para mí me encantaría Pero no marcado Por lo contrario Pero no marcado flaco Pues porque hay muchos manes Que por ser flacos Son marcados Sino marcado de ejercicio O sea De músculo Sí O me gustaría Ay que a mí me pasa Todo lo contrario A mí me gustan Flacos también Y Y me gustan como Que hagan ejercicio Sí Pero no así como tú estás diciendo Que 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 vegan No Quien te pregunta ¿A qué edad te empezó a ser bandida? Yo no soy bandida muchachos Yo incluso perdí la virgo muy grande ¿A qué edad? Ahí Grande ¿A qué edad? 18 Sí Boa Sí Boa Sí Yo no soy bandida Perdón Te decepcionen tú A lo Pues tú te acondieras que tiene una vida Activa No La verdad no No Sí lo puede decir Y lo quiere decir Cuando fue su última vez No quiero decirlo Ah bueno Entonces no importa Ajá Pues Sí No lo digo Ese es un tema muy debático Que siempre le quería hacer a alguien esa pregunta ¿Usted qué opina Que las mujeres trans Pues sí las mujeres Ya cuando Compitan con las mujeres ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Ahora sí que he vuelto la pregunta A ver Para mí sí Ajá Pero Las mujeres que no O sea para mí sí puede Porque pues igual Es una mujer ¿Cierto? Pero supongamos que hay una mujer Que no piensa así Y no quiere tenerla ahí Porque biológicamente No es una mujer O sea siento que La persona que no piensa así Lo voy a respetar su pensamiento No voy a llegar a decirle Pero ¿Por qué? Si es una vieja Ya O sea Sí para mí sí Para usted ¿Para usted? ¿Para mí no? No Por lo mismo Porque es que biológicamente Sí estuvo en su transición Para ser mujer Y es una mujer ¿Cierto? Pero tiene todavía cosas de Por ejemplo sigue produciendo testosterona Si está tomando inhibidores Y pues técnicamente Pues pero no vayas a matar ¿Cierto? No Pero técnicamente Parece Tiene Puede tener una gran ventaja Que puede tener más ventaja Que una mujer Que nació biológicamente mujer Entonces yo por eso digo Que no No me parece injusto Ustedes saben que la natación Lo prohibió Que las mujeres trans no Pues eso yo lo escuché en la radio Que las mujeres trans No iban a poder competir Eso es lo que yo digo O sea para mí Sí podría Pero si no O sea si en este caso La natación no lo quiso Bueno No lo quiso y ya O sea ya diferente es Cuando empiezan a insultarlas Y a decir Ahí si es Es que eso es de gustos Yo siempre que voy Yo voy a decir Que todos los pensamientos Son de gustos Pues hay pensamientos Que si lo pueden poner uno A debatir Pero mientras uno No esté respetando A la otra persona Es normal Exacto Por ejemplo no es lo mismo Yo voy a decir como Parce a mí no me gustan Pues yo por ejemplo Yo no tendría una relación Con una persona Que voy a decir Que asco los De eso Porque es que es de gusto Exacto Así como una persona puede decir Sí Así como una persona puede decir Como así A mí me llaman la atención La persona puede decir Con todo el respeto Yo no me metería Con una persona Que no me gusta Yo no lo diría Tan abiertamente No diría algo así Porque sé que puede ser Un comentario susceptible Para otras personas Y lo último que yo querría Es ofender a alguien Pero es entendible Los gustos Son gustos ¿Tienen mejores amigos? No Y amiga No creo Tengo muchos amigos Y que los considero Mi parceros Y los amo Con todo mi corazón Pero no creo Los mejores amigos La gente siempre espera Mucho Los mejores amigos Es como No esperen nada de nadie Disfruta la amistad ¿Teen carne O team sangre? ¿Sangre? 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 ¿Sangre obvio? No, no, no ¿Pero qué es esa pregunta? Hablemos como voz de doblaje Hablemos como voz de doblaje Empiezo Oh, diablos Me parece estupendo Creo que hoy iré al parque A comprarme unos Emparidades con Mermelada de mora Mantequilla de maní Y mantequilla de maní Jamón de pavo Jamón de pavo Yo como jamón de pavo Pero eso es muy niño Disney Jamón de pavo Sí No, tocino de pavo Es de Disney No, pavo Ya Jamón de pavo Jamón de pavo Porque el pavo es el pavo Solo Del pavo vivo Pero pues yo le diría Como pavo a todo La verdad No, jamón de pavo O es porque soy muy pobre No, tocino de pavo No has comido jamón de pavo ¿Quieres probar? ¿Tú has comido queso habanero? Quizás Ajá, no Esa gente Mucha Yo estoy invitando A gente muy pobre No, tocino de pavo